Mira Fidelito, unas últimas palabras para los jóvenes que están queriendo lanzarse a ser tatuadores o que están pensando. ¿Qué recomendaciones le das? Porque tú me dijiste portafolio, tal, tal, los que están lleganditos ahorita acá a Chicago, ¿qué les recomiendas? Bueno muchachos, esto es algo que hay que iniciar de lleno, algo importante, algo importante que le pasa a muchos. Inician, pero cuando ven que meten la primera aguja en la tinta, la línea le queda torcida y ya, esto no es lo mío, no hagan eso. Esto es algo de prueba y ensayo, prueba y ensayo. Tienen que darle y ponerle el enfoque, pues tienen que estar enfocado en que sí pueden hacerlo, señores. Esto es algo para todo, yo creo.